Se me loco, no dejaré este sentimiento absurdo Se apoderara de este corazón tan loco Si fuera hoy, pondría un vuelo hasta un monstruoso Pero no puedo, porque ya que reapareciste en mi vida Una historia Una historia Un sueño Una dinastía Orgullosamente de la figura de la soltera Te envía a Puebla, México El grupo que le canta a su gente Llevando su música a toda la República Mexicana Televisión Radio e Internet Lo romántico de la cumbia Lo romántico de la cumbia Grupo ZB Grupo ZB Porque con ellos has llorado Te has enamorado Y has cantado con su música Si te loco, no dejaré este sentimiento absurdo Si tú te das Tengo que salir de mi cuenta Te apaginas Por tu pie como aquel que nos tiene vergüenza Por tu pie como aquel que me robó tu amor Y has cantado con su música Y así Duro en la cuba Por tu Tu compromised Por tu pie como quien hacesír Te has escondido Y yo empezaré Si te Honore Te Aenores Muchas Pe sun Es un mundo Y De Sea Desde priority A Ven a lo cual Todo lo que se quedó Preso en tu caula No te quiero contener mis alas Hoy vienen a entregarte Todo el corazón Canciones que tú has hecho éxito Y que hoy disfrutarás totalmente en vivo Y que hoy disfrutarás totalmente en vivo Sí señor, en vivo Bajo la dirección musical de Luis Alfredo Salazar Sánchez La voz única e inconfundible De Carlos Muñoz Grupo ZB Grupo ZB Lo romántico de la cumbia Grupo ZB 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 Es un placer estar rodeándonos en esta noche, celebrando, para mejor la Santa Cecilia, estamos muy contentos y muy felices, esto es lo romántico de la copia señores, Grupo ZD ¡Ciebra! Si fuera otro, no dejaría que este sentimiento absurdo, se apoderara de este corazón tan loco, si fuera otro, sería un temor, este amor intruso Recuerda que me apareciste en mi vida, me quiero callar, que no hay salida En tu parte te lo coleras, que había alguien que estaba a mi lado, a quien jugué amor eterno, si no me encuentras en un día me casarías Más disponible para mí Pero la vida es tan injusto y no me dejes estar en paz, viviendo en mis mejores años, te vuelves a cruzar Por la noche que te quito, te romana todo mi corazón Te robaste la verdad, te amo, no tiene en mí, ta mil veces he pensado en cambiar, lia por ti Pero bueno, me lo maté, no me dejé esta maldad Y sé que no hay más, sin perder la ley, o tú y yo dejarnos en un día Y eso es para ti, y esto es Pero la vida es tan injusto y no me dejes estar en paz, viviendo en mis mejores años, te vuelves a cruzar Por la noche que te quito, te romana todo mi corazón Y eso es para ti, y esto es para ti, que no hay más, sin perder la ley, o tú y yo dejarnos en un día me dejé esta maldad Y eso es para ti Y como dice Tienes que estar aquí Y tú te vas ¿Tienes que irías si te vas? Tienes que irías si te vas ¿Tienes que irías si te vas? Tienes que irías si te vas Tu día me ha más nuevo en la vida Tu día me ha más nuevo en la vida Se te pasa Se te pasa Mejos de ti Me caí y se me sentaba un poquito ¿Qué pasa? Y como dicen que es Te nace y te va Vienes, vienes 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 y te va Vienes y te va Vienes, vienes y te va Vienes y te va Como dice, compadre Dedicado especialmente Para nuestros corazones En muchas relaciones Tienen las puertas de la casa Y no veo la novia Dedicado para nuestros corazones Que son animales De la cerquita producción Histograma y cabezas Y ahora como viene que llame Que siga el amor Que tu y yo hemos tenido Como de papil A los demás que no nos conocemos Y me quisiera abrazarte Como otro loco mirante Que muera por ir a besarte Y me espera ¡Y cómo va a ser! La vida es un único Y tú y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Toda la gente Toda la gente se hace Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Y no importa que nadie nacente Te amo y no quiero tenerte Porque yo te quiero tenerte Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo Yo quiero copia, yo también En esa situación, para nosotros es muy difícil a veces En esa situación, con tanto amor al chino de la mente Y por eso quiero agradecerte, romperme y callar lo que sientes Y seguir este amor que a la gente lo que entenderás En esa situación, en esa manera, no la vía Me seguiré en esa manera, nuestro amor no sigue en la cara En esa situación, en esa manera, no la vía Y seguiré en estos días, nuestro amor Nuestro amor ilegal Y esto fue Y bueno, ya están los aplausos Que se escuche fuerte, fuerte el aplauso Bueno, queremos enviar un cordial saludo a todos los músicos Piensa, piensa que le entregó también su corazón, pero no es así. Él dice, lo siento, yo te amo. A ver, no los escucha un grito. Eso te dice. ¡Ciérdate! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Necesito platicarte, de mis problemas hablarte Con un amor efecto exacto, me necesito de ti No te cuento, para hacerte una llamada Yo soy desocupada, pero te quiero decir No te cuento, que siempre te acuerdo Yo puedo morir, que no puedo olvidarte Necesito un amor, necesito un amor Que me ayudo a olvidarte Que me des el calor, que me quite el dolor Que me ayude a arrastrarte Que me quita el dolor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, alguien que por favor Que me cuide y no abrace Que me des el calor, que me quite el dolor Que me ayude a arrastrarte Necesito un amor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, que me ayude a arrastrarte Necesito un amor, que me quita el dolor, que me ayude a arrastrarte Necesito un amor, necesito un amor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, que me ayude a arrastrarte 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 ¡Gracias! 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 Escúchame 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 ¿Y dónde están los aplausos? Venga, ya hay fuerte los aplausos para el staff que ya se puso las filas acá Me siento triste, borracho, tan solo en ti Por eso es que tu vida no me entiendes, ya te chiquito y por su vida Por eso es que no consigo, por eso es que me tomo todo el vino Por eso es que no olvido, por eso es que no olvido las alfantas Borracho, borrachito, a su mis día solito 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 Borracho, borracho, abril, 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 abril Corrachito, corrachito Corrachito, corrachito Corrachito, corrachito El borrachito para todos ustedes ¿Y dónde está la gente que le va a la América? Lamentablemente me los desplumaron Pobres pichones Pero por esto además Mencionar al mejor equipo de México Le faltan refuerzos, le faltan detallitos Pero no, no lo diga de ser el mejor equipo de México ¡Arriba la tierra! Y ahora se ve el tema Dedicado para el huevo ¿Verdad? ¿A dónde va? ¿Verdad Carlos? ¡Así que un malito! ¡Háganme esa gente para hacer su parábica! ¡Se sienta por un servidor! ¡Esa canción se llama tus mentiras! ¡Que se me filmó! ¡Esta es para el niño que ya está llorando! Desde esta pila son Descortar Y acompañar tu recuerdo Y ya no va a ser bien Las cosas de vino De la vida De esta pila son Descortar El sol me la metí en la mirada Para dejar tu vacío en el alma Que no podrías poner tu ánimo Que no perdiste el viejo amor de ti ¡Selena, amor! Riescuéndole a tu Meinungaz que vamos a seguir A dejar mi alma Que es la claridad Subió por tiempo Como tú no puedes Obna la soda Toda la soda Por fin Quiero sentir Que siempre Voyale ¡Mi lunes antidemocricação! Toda la atmósfera Estaba Conmigo Eres solo la mentira Por verdad Es así a ti mi alma Que no te olvides Tú eres maldito El que te deja Por mi destino ¡Vamos señores! Es así a ti mi alma Es así a ti mi alma Es así a ti mi alma Conmigo Eres solo la mentira Por verdad Es así a ti mi alma Tú irás con él El maldito El que es el que me está Conmigo ¡Vamos! Después de esa misma bolita Nos estamos respetando De todos, de todos Gracias, gracias, nos vemos y hasta la próxima. Gracias, gracias, queremos agradecerle. Saludos a los malinos de San José, para las brugas, el Eze, para la grana, Pisa, Nena, Mariela, para la gana, el dulce, el yo, el quito, el chispas, Chuy, Mano, Sorane, Cachos, Aiza, para todos ustedes ahí está. Y cuando sentamos nos vamos a despedir, que solo dice Marcio Horano, Rocito Juárez. Es algo que todos ustedes ya conocen, así van a ayudar a cantarla. Esta bolita, dedicada a la temprana B, Juan de Chilano, estamos ahí, ya echamos una chela, vamos con esto, dedicado para aquellos amores que juegan con nosotros, que a pesar de que están a nuestro lado, aparece, parece como si tuvieran las cientos de kilómetros de kilómetros. Y eso se tomaba de agua, a la biblioteca. Estuvieron los tesoros amellano, y el número de estar sin el día, me gustó el amor y fíjate, me gustó el amor y fíjate, me gustó el amor, me gustó el dolor para ti, usted, que me gustó el recuerto de la sumida, un pódromo que puedo buscar en la cama, las cosas que el amor van por fin. Como me llame, y me desestable, y me maté en la misma cara, como duele Y me atarizan, y te escucho respirar, quizás desviento, el kilómetro, y duele Y me atajando, y fíjate como esta vez en tu pie, ya duele Y me atajando, y me atajando, y me atajando, y me atajando Y me atajando, y me atajando, y me atajando, y me atajando Y me atajando, y me atajando, y me atajando Y me atajando, y me atajando Y me atajando, y me atajando 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 Acá me saca Dime que escucho respirar Quedan los tiempos de aquí No me doblé, no me doblé Me dejando Dime que todo está mi cuerpo Quedan los tiempos de esta lápida Acá no me doblé, no me salgo Ya siento yo Quedan los tiempos de aquí No me doblé, no me doblé Quedan los tiempos de esta lápida Acá no me doblé, no me doblé Acá no me doblé, no me doblé Me doblé, no me doblé Muchísimas gracias Muchísimas gracias de Piaquia nuevamente Este es su rumbo Tenta vez Tenta vez Como me doblé Hasta la próxima Secretaria de la Nuestra Quedan los tiempos de la Módula ¿Quién te hace? 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 ¡Suscríbete al canal!